En la Florida ven a conocer un proyecto que reúne las condiciones ideales para la vida en familia. Mirador Azul de Simonetti, mobiliaria. A pasos del metro Estación Mirador, cercano a Estación Vicuña Maquena y Autopista Vespucio Sur. El edificio cuenta con cinco modelos de departamentos de uno, dos y tres dormitorios, desde los 39 a los 71 metros cuadrados. Disfruta de sus áreas comunes, piscina, gimnasio, lavandería, sala multibus y bicicleteros. Oportunidad única, paga el pie en cuotas. Mirador Azul, otro gran proyecto de Simonetti, mobiliaria.